Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal Bueno, ¿qué os parece mi cambio de look? Claro, si me siguierais en Instagram pues ya lo habréis visto En el vídeo de hoy os traigo el espejo más en tendencia del momento y vais a necesitar un presupuesto de unos 5€ así que quedaos. Para este DIY vamos a necesitar un cartón, un espejo adhesivo este yo lo he comprado en un bazar y como veis cuesta como 3€ un cúter, unas tijeras cinta aislante, un rotulador permanente y algunos otros materiales que fui improvisando y ya os contaré más adelante Vamos a empezar dibujando la forma que queramos sobre el espejo, tiene como una pegatina protectora así que no os preocupéis porque si os equivocáis no va a pasar nada parezco un poquito Voldemort aquí en el reflejo Bueno, como veis a mi me costó un poquito bastante decidirme, así que eso que no pasa nada si os equivocáis cuando lo tengamos vamos a empezar a cortar esa forma con cuidado con un cúter se raja fácilmente así que eso, con cuidado la forma ahora mismo no tiene que quedar perfecta así que tampoco os preocupéis por eso para mi lo más fácil fue después de marcar el corte con el cúter quitar esa pegatina protectora y luego irlo como partiendo y se iba partiendo más o menos por donde había pasado el cúter porque está como más débil y eso le iba quitando trocitos tened cuidado aquí también porque os podéis rajar un dedo con una facilidad pasmante, es un espejo aunque sea de mentirijilla y esta es la forma que me quedó no está perfecta, como veis y hay algunas rajitas aunque la mayoría son de la pegatina protectora el siguiente paso es quitarle el papel que viene detrás para pegarlo al cartón y ahora vamos a recortar el cartón con unas tijeras y como veis aprovecho para redondear y perfeccionar la forma una vez hecho esto vamos a tapar esos bordes con cinta aislante a mi me gusta mucho este material porque es como un fake cuero o piel vegana que suena mejor ahora vamos a darle la vuelta esto es totalmente opcional porque no se va a ver pero yo lo voy a pintar con un poco de pintura acrílica negra no hace falta que echéis tanto como yo y aquí la paciencia de un aries cuando esté seco le vamos a poner un trocito de cuerda con una pistola de silicona esto también es opcional depende si lo queréis colgar o apoyar sobre algo y para que el acabado quedara un poco mejor pues le puse también un poquito más de cinta aislante para tapar el borde de la cuerda y así es como quedó en una primera versión en un primer momento pero tengo que decir que la cinta aislante se despegaba un poco y no sé, no me convencía mucho el acabado así que fui a comprar arcilla para intentar una segunda versión le quité la cinta aislante que había puesto y lo que hice fue coger un trocito de arcilla hice un churrito muy largo como para que ocupara todo el borde del espejo y lo coloqué alrededor luego le fui dando forma lo fui alisando fui probando diferentes cosas a darle como relieve a hacer como dibujos y cosas así fui probando pero al final lo que más me convenció fue dejarlo liso y planito aseguraos bien de estar poniendo arcilla por los dos lados del espejo como que quede en un sándwich de arcilla para que sea más resistente aún así la arcilla cuando se seca encoge entonces van a salir unas grietas que cuando se haya secado totalmente pues las vamos a cubrir con un poco más de arcilla una vez eso ya también esté seco pueden quedar también unas grietas pero más chiquititas y para solucionar eso lo que voy a hacer es pintarlo primero le pongo una imprimación de yeso aunque este paso no sería totalmente necesario y luego lo pinto con pintura acrílica blanca ya solo queda esperar a que se seque limpiar bien los restos de pintura y de arcilla y listo bueno pues eso es todo si ahora quieres ver dónde lo he puesto yo cómo queda y todo eso pues espérate un segundito que ahora vamos ahora vamos pero antes si te ha gustado el vídeo por favor no olvides darme un like para que yo lo sepa y te puedes suscribir en el botoncito rojo que dice suscribirse porque es gratis y así no te pierdas ninguno de mis vídeos ni de mis cambios de look igual no te pierdas y te pierdas